buenas noches hoy el grupo omega 4 queremos hacer un comunicado antes de comenzar nos gustaría dejar aclarar una cosa no tenemos la intención de hacer polémica esto se ha debido a una serie de ataques por parte de cierta persona entonces esto se va a hacer hoy como vez exclusiva para contestar a esa persona y bueno cabe decir que si cabe para desprestigiarla un poquito más de lo que ya está desprestigiado pero una cosa buena así que va a tener que va a tener su minuto de gloria por última vez por parte de todo el equipo la decisión de haber hecho esto comunicado se debe como digo una serie de ataques de mentiras y de bulos que desde hace meses nos vienen persiguiendo no vamos a nombrar a la persona ya sabe perfectamente quién es y lo único que podemos decir es que a partir de este momento no tenemos pretensión de ser contestados y si somos contestados vamos a ignorar dichos comunicados en jamás omega 4 ha hecho esto jamás hemos hecho un comunicado de tal seriedad y de tal manera para tener que responder a una persona y a los ataques de la misma con esto quiero decir que si lo hacemos es porque hemos visto la gravedad en el asunto voy a comenzar yo luego le pasaré las palabras a otros compañeros porque cada uno tenemos una opinión y tenemos una serie de cosas que decir nosotros a esta persona y me dirijo directamente hacia ti tengo que decirte que nosotros te conocimos nosotros nos contactamos contigo pedimos la oportunidad de estar aquí en el programa de las tertulias de omega 4 tanto juan antonio como la compañera mamen te abrieron las puertas de su casa para que presentaras tu libro tú sabías perfectamente desde un principio que las tertulias son un programa completo que puede llegar a durar dos horas dos horas y pico en ese momento nos teníamos que haber dado cuenta que una persona que llega a presentar un libro y a los 40 minutos lo deja jolgado y se va teníamos que haber intuido de por dónde iban y sin embargo tú nos propusiste después un proyecto que en un principio tengo que decirte que era curioso nos pareció factible el estar trabajando contigo en un proyecto que según tú iba a ser para la televisión con contratación a través del canal discovery supuestamente se te cayó estuviste contactando con otras promotoras otros promotores otras televisiones como telemadrid castilla la mancha etc 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 para terminar finalmente en un simple proyecto de youtube nadie tiene la culpa de que nos hagan las cosas bien nosotros hacemos un grupo de whatsapp contigo y lo primero que tengo que decir de manera personal es que cuando tú propones la idea de un proyecto ese proyecto debería estar atado desde un principio con esto quiere decir que cuando tú desde un principio pretende ser la jefa de todo pretendes tomar las decisiones por encima de todo no es correcto porque porque te quiero recordar que tú no entiendes de misterio y que tú no entiendes de parapsicología y siempre es bueno dejando dejarte asesorar por las personas que más entendemos ahí empieza la primera red encillas un compañero nuestro se va si él luego quiere decir o quiere aclarar algo respecto a por qué se fue pues tendrá que decirlo él pero tú nos mientes nos dices que este compañero se va porque está agobiado y descubrimos que es mentira ya te pidamos en la primera mentira que nos sueltas segundo empiezas según tú hacer entrar colaboraciones sin consultar al resto del equipo vuelvo a decir tú te tienes que dejar asesorar y tú no eres la jefa de nadie y nosotros estábamos trabajando de manera gratuita para ti para ti entonces pienso que deja de ser el proyecto una persona para convertirse en un proyecto colectivo y no individual vale por otro lado tengo que decirte que empiezas a escribir todos los días tienes alguna novedad todos los días has hablado con alguien y yo tengo la cuestión de no quererme a las personas que hablan mucho y luego no hacen nada se te caen los proyectos no terminas de conseguir los objetivos porque tú has hablado hemos descubierto te lo voy a decir claramente que muchas de esos contactos es mentira vale ya tenemos más mentiras pero luego encima muchas de las decisiones que tomas de manera unilateral que son totalmente inaceptables resulta que no estamos de acuerdo que tú encima te enfadas es que tú eres la imagen es que tú eres la que tienes que seguir es la que tiene los seguidores es que sin ti esto no llega a ningún lado cuando ha quedado demostrado que aquí todos somos un equipo y nadie es más que nadie te sales incluso en cierto momento del proyecto para luego volver con la cabeza un poquito gacha y diciendo que llevábamos razón que ahora vamos a ser un equipo y sigues exactamente en las mismas yo de manera personal he sido el que tenido más redecillas contigo el que más he discutido contigo siempre sin faltar al respeto y te tengo que decir que a día de hoy a día de hoy yo estoy totalmente arrepentido de haber entrado en un proyecto que para mí es totalmente falso para mí has vendido la moto desde un principio como lo llevas haciendo desde hace muchísimos meses pero bueno en ocasiones lo que ocurre señorita es que no se llega a un acuerdo hay diferentes tipos de ver las cosas de ver los proyectos y no pasa nada cada uno se va por su camino aquí paz y después de gloria no entiendo el por qué hay que estar atacando a las personas y más como nosotros que nosotros no hemos hecho público absolutamente nada como no lo hemos hecho hasta el día de hoy claro y claro yo me pongo a pensar y yo decía bueno esta mujer yo entiendo que pueda estar enfadada porque no la cuadra las cosas porque no han salido las cosas como ya quería pero resulta que es que llevamos para seis meses medio año que ya no estamos trabajando contigo y todavía a día de hoy nos encontramos una serie de ataques de calumnias y sobre todo de mentiras que te guste más o menos podemos corroborar que es mentira porque tenemos todas las pruebas yo no sé si tienes pruebas de nosotros ya te digo que no porque nosotros vamos con la verdad por delante y no tenemos nada que esconder no obstante quiero decirte que había dos personas detrás del grupo de whatsapp una de ellas pertenecía al proyecto y era el compañero miguel moral edad y otro lógicamente como de toda la familia era mi mujer que no intervenían nunca pero quiero decirte una cosa hemos sido lo suficientemente corteses te hemos protegido te hemos apoyado en cosas que a lo mejor al grupo no nos parecía bien y te puedo asegurar que si hubieran intervenido otras personas a lo mejor el proyecto se hubiera ido al garete dentro de lo que te pienses por otro lado quiero decir que de manera personal tú no puedes estar haciendo cambios absolutamente todos los días de nuevo sin consultar al equipo tú no puedes decir que ahora vamos a hacer esto que ahora vamos a hacer actualidad que ahora vamos a meter esto que ahora va tal que vamos a meter grupos de investigación de sevilla voy a meter un grupo de investigación de sevilla como llegaste a decir sin consultarnos si nosotros conocer el trabajo de ese grupo no lo entiendo pero lo que más lo lo que me parece más grave de todo esto es una serie de mentiras que te has ido inventando posteriormente desde que ha salido que ha salido tú cuidado que nadie te ha echado pero sí que te puedo decir que no estamos ninguno contento ni a gusto con tu presencia ahora que lo que tengo que decirte bueno que tú has salido y tú has empezado a hacer una serie de declaraciones a través de vídeos y audios que no son verdad y entonces yo vengo a exponer de manera pública eso está diciendo que no es verdad en primer lugar decirte que yo no sé con quién estás consultando primero te voy a decir que tú has dicho que ibas a empezar a trabajar con otro serie de grupos de investigaciones que qué razón llevaba a cierto grupo de investigación de qué malos éramos que cómo ensuciábamos el misterio vuelves a mentir de nuevo señorita hemos hablado con este grupo y ha dicho que todo es mentira de la misma manera has estado diciendo que nosotros robamos fotografías a las personas perdona nosotros sólo tenemos como medio a cuatro una fotografía que es totalmente nuestra porque perdón todos nuestros todas nuestras pruebas están registrados en licencias como creatives y si te referías por ejemplo a mi canal tengo que decirte que si tú ves en la descripción del vídeo está lo que es lo que es el permiso de dicha persona que me ha dado permiso para exponer su foto y si ves que pone anónimo es porque directamente esa persona no ha querido que ponga su nombre o está sacada de google entonces de nuevo vuelves a mentir otra vez más te puedo decir 200.000 cosas pero me extendería demasiado a día de hoy lo que más me da rabia ya no sólo son los ataques y las mentiras que están diciendo te has dicho públicamente que has pasado psicofonías nuestras a expertos en sonido que te han dicho que eso no son psicofonías como dado de entender que las hemos montado te puedo asegurar que tenemos de asesoramiento a un experto en sonido no está aquí ahora mismo y te puedo decir que yo no sé quién te está asesorando pero le puedo decir a esa persona si es cierto que creo que es mentira como todos los que vienes diciendo si es cierto que tienes una persona que te está asesorando en temas de audio te dices de mi parte que no tiene ni idea y que mi teléfono y mi facebook está siempre abierto que le voy a explicar yo el tema de los hercios el tema de lo que se puede captar y lo que no se puede captar en un audio de sonido y por último y para concluir mi parte voy a ser muy claro las amenazas no sientan bien a una señorita que se supone que debería ser educada vale el amenazar no vale de nada yo soy una persona que dice que menos habladurías y que lo que tengas que hacer que lo hagas que nosotros no tenemos miedo pero el estar amenazando un grupo que si denuncias que si estás por un abogado nosotros te decimos una cosa tú puedes hacer lo que quieras tienes que tener en cuenta que la pérdida de un juicio conlleva que el pagar las tasas pueden conllevar incluso la elevación de hasta 1200 euros tú sabrás que lo que quieres hacer si quieres si te gustaría o te atreves a hacer el ridículo en un juzgado si te puedo decir que no lo vas a hacer yo estoy seguro porque estoy seguro que sigue siendo una mentira más como otra mucha que ha soltado pero que además de tener pruebas contra ese grupo pruebas de verdad para poder meterles en un juicio hay algo que prevalece y es el valor y es algo de lo que tú has carecido desde el principio entonces señorita no le guardamos ningún ningún no tenemos ningún mayor deseo lo único que le pedimos es que vale ya de calumniar que diga las verdades que no cuente medias verdades que diga las cosas como son y que por favor usted continúe con su camino que nosotros continuamos con el nuestro que nosotros el proyecto que usted dice que le hemos robado no se lo hemos robado hemos cambiado el nombre vale usted sabe que se llamaba de una manera y ahora se llama de otra simplemente poniendo dos siglas más y que ha sido usted la que de manera fortuita ha decidido salir cuando se la ha estado apoyando y le voy a decir más y en protección de cierto compañero insultar nosotros que además la hemos insultado y usted si se ha permitido el lujo al compañero juan antonio llamarle sinvergüenza la persona que precisamente gracias a él le debería usted dar la gracia gracias a él que usted hubiera continuado en el proyecto cuando hace mucho tiempo que tenía que haber estado fuera muchas gracias bueno a ver yo básicamente lo ha dicho casi todo luis yo lo que sí quiero es decir vamos a ver yo era una yo creo que de las poquitas personas que aún seguían creando creyendo en ti y creyendo en tu historia ya desde luego viendo viendo la calaña con la que te gastas ya duda absolutamente todo pero bueno que no es ese el caso yo lo que quiero comentar un poquito es tu paso por por este proyecto que en un principio era tuyo no fuiste muy original en el nombre pero bueno era un proyecto tuyo y eso no te lo quito que era un proyecto que iba a salir en ciertas televisiones claro a los dos días ya no creíamos en esas televisiones pero bueno pero continuamos digamos apoyándote no eso terminó en un programa de youtube que lo decidió nuestro compañero jose y borra que se hiciera en youtube ya que era la única manera que teníamos de de optar a hacerlo a partir de ahí ese proyecto ya fue de todos ese proyecto ya fue de todos o sea que no hubo ningún robo quiero comentar un poquito porque la primera reunión que tuvimos que fue en casa de un compañero que tenemos aquí en esa primera reunión que íbamos a ir a una experimentación que estuviste es tú me imagino que cuando hablas de los bulos te referirás a esa porque la única está con nosotros no pues sí tengo que comentar que en esa primera reunión que tuvimos ya nos propusiste falsificar una psicofonía en ese momento que por supuesto lo negamos o sea negamos que íbamos a hacer eso porque es pues a ver según tú para vender ese proyecto tenía que tener algo no y era falsificar una psicofonía en ese momento quiero que sepas que prácticamente estaba ya fuera de fuera del proyecto lo que para que por un poquito por mi culpa porque fui yo fui yo el que convencía a mis compañeros de que te diáramos un digamos un voto de confianza continuaste espero en ese momento ya estabas fuera lo que quiero que sepas fuimos a esa experimentación que supuestamente tú dices que estaba lloviendo yo no lo recuerdo estaba lloviendo no no estaba lloviendo sólo hacía aire pero pero bueno me da igual o sea que me da igual quiero comentar que en ese primer momento ese vídeo no se ha subido por una sencilla razón porque no pasó absolutamente nada lo único que pasó fue fueron tus extravagancias no y yo quiero comentar un poquito las extravagancias lo primero que hiciste es supuestamente provocar de que te habían había visto un espíritu cuando te subiste tú sola para arriba esa y volviste gritando como una loca por supuesto no le dimos absolutamente ninguna importancia y de hecho no está no está ni grabado ni siquiera en el proyecto de que se hizo de promoción luego después la única parafonía que supuestamente se pudo sacar allí comprobamos que eras tú de nuevo intentando falsificarla que era diciendo no sé qué palabra era pero vamos comprobamos que había sido tú por eso ese vídeo no se ha subido ni se va a subir porque realmente no hubo nada y porque teníamos ahí una contaminación que eras tú que del que no podemos fiarnos absolutamente ninguna de las pruebas que podíamos haber conseguido que tampoco conseguimos tantas es simplemente lo que quiero decir luego la relación continuó en el proyecto de youtube te dimos la confianza te dimos te dijimos que podías presentar que podías entrevistar que podías del todo pero claro ni vales para presentar ni vales para entrevistar ni vales para nada porque de hecho no lo querías hacer porque siempre tenías que estar acompañada porque no te fiaban ni tú misma ante esto pues simplemente te fueron apartada a ver las entrevistas que hace rocío de los testimonios no es porque rocío quisiera hacer la entrevista es porque tú te negaste hacerlas y lo sabes muy bien o sea que ahí vuelves a mentir y por supuesto lo hace bastante mejor de lo que tú lo hubieras hecho según los comunicados que he visto que haces porque como decían en un programa hace poco comete falta de ortografía hasta hablando así que bueno poco más te tengo que decir simplemente que eso que yo era de la persona que más digamos más podía haber confiado en ti pero claro más defraudado totalmente simplemente esto este comunicado que vamos a hacer es lo único que va a hacer omega 4 me parece que hace ya seis o siete meses que te fuiste desde el proyecto y yo realmente me había olvidado completamente y me ha sorprendido que aún continuarás con esos audios con esos ataques a nosotros no entiendo por qué porque realmente tampoco te hemos hecho nada o sea simplemente aguantarse allí dices que era para que tú era la imagen hija si supieras la cantidad de gente metida en el misterio que me ha aconsejado que te dejáramos fuera porque eras un desprestigio para nosotros no te lo puedes ni imaginar la cantidad de gente que me han hablado de ti precisamente en ese sentido así que bueno voy a dejar que siga hablar con mi compañera pues yo tengo que decir ya lo habéis dicho a todos vosotros no y yo no tengo tanta paciencia como ellos yo tengo mala leche y me estoy aguantando me estoy aguantando te lo digo me estoy aguantando cuando precisamente hace un par de días antes de que tú con ese comunicado me mandas una solicitud de amistad con las mismas lo rechazo y te bloqueo o sea fíjate si eres falsa punto número uno y no pienso decir nada más porque las pruebas se que es que según tú de ese sitio que aquí está mi compañero que estaba allí de una casa que según tú se estaba cayendo a trozos es así no se estaba cayendo a trozos estaba lloviendo pues no además que tenemos el vídeo de cuando entramos de la calle y se ve perfectamente que no está lloviendo cuando dice que saquemos verdades nosotros sí la podemos sacar y tú qué vas a denunciar a mí me la pela denuncia a ver si es verdad que denuncias porque si no vas a denunciar tuve a denunciar yo como sigas con esto la que va a denunciar voy a ser yo ahora le voy a pasar para que veas que una mala leche y no voy a seguir porque si no me caliente me voy a pasar la bola a mi compañero yo yo creo que sería unánime unánime pero yo creo desde cara a todos los grupos de investigación que ya que ha ofrecido su verdad que enseñe el título de enfermería porque muchos lo queremos ver no sé yo tengo dudas nos conocemos lo suficiente como para saber que no tienen la gb entonces difícilmente tendrías un título universitario pero bueno eso ya que da criterio de la gente que te rodea y lo que te quieran tengo unas palabras para ti no sé si es el momento compañeros sí sí dale adelante sí es un poema que te hemos dedicado todos tenemos mi experiencia mi vivencia mi verdad todos tenemos confluencias en la vida y con personas sin talento tú que no callas que hablas mentiras ingratas que comentas tus recuerdos con erratas que me dijiste que estabas dispuesta a todo con tal de cambiar tu vida de disparatas me asombra cómo cambia el cuento dos patadas cuando me lleva me llevaste hasta ellos que eran los mejores gritabas fue la única verdad que me dijiste todo lo demás son papanatas se te se te debería caer la cara de vergüenza al despraticar sobre ellos con tu sucia lengua de sapa pues aunque yo te cerré mi puerta antes ella está aguantando tus mentiras baratas ahora dices tú que eres enfermera como 7 se puede decir tal farsa pues tú y yo sabemos que ni graduado escolar gastas ya veo que pocos que pocos te defienden y después de tu título universitario estás que te desatas muéstralo al mundo que todos veremos las erratas personalmente lamento tus vivencias en la infancia tuvo que ser duro pero eso no avanza cambia el cuento y renuévate que mi verdad ya sólo es una y es que mientes a quien haga falta muerde la mano que te dio comer se puede ser más falsa a nadie le debes agradecer pero tu respuesta a quien te dio la oportunidad un día de acercarte a tu sueño de enfermería atendiendo un teléfono y recetando a los clientes aquello que en tu cabeza se te venía quejas y quejas llegaron y del lugar te expulsaron sin duda y de limpiar un centro de salud te mandaron a tu puesto de jardinera a podar arbustos en esquinas y rotondas hasta que pensaste que la buena era la mala y optaste por cumplimentar en lo laboral una nueva baja que será de ti compañera el día que tu equipo de investigación te dejen bragas y descubran tu oscurantismo pues como te dije antes eso que repetías incesantemente que tu vida la cambias caiga quien caiga o tú te bajas me duele ver como los buenos ahora son mediocres y como el mejor presentador ahora es un torpe en la vida se puede cambiar de opinión pero los buenos buenos son aunque te hayan respetado en tu decisión de abandonar o iniciado cansados de tus mentiras cansado de tu trillado pasado recuerdas cuando te buscan un trabajo de limpieza en una casa y te trataron como una más hasta que te traicionó tu baja cintura al querer poseer al hijo de estos y te dijo que ni con un palo te las bajas todo pasa por algo en esta vida y si te tuve que conocer era para descubrir a los omega a jose y a la edad más vasca para mi edad ya vengo de vuelta y ni tú ni nadie me pone la tesitura de tener que elegir entre mi esposa o una malagradecida dispuesta al drama que nada respeta con sus mentiras oscuras no te odio ya faltará pero pero prefiero olvidar que un día en mi vida apareciste pues gente como tú cuando tú cuando tú cuanto más lejos más bella la vida más azules al cielo y más lejanos tus fantasmas gracias volvemos a recalcar ya que despedimos el vídeo por si alguien se ha perdido algo este es el único comunicado de manera pública que omega 4 va a hacer respecto a los ataques de una persona recalcar que no hubiéramos hecho esto si no se hubiera extendido en el tiempo yo no soy quien para aconsejar a nadie pero señorita lo único que le puedo dar como consejo para que todos estemos más a gusto es que usted continúe por su camino nosotros continuamos por el nuestro y si tiene que opinar que por supuesto nosotros estamos dispuestos a recibir críticas siempre que sean constructivas que no sean ataques directos basados en bulos y en mentiras por favor que dedíquese a lo suyo que usted va de profesional y no se da cuenta el camino que está llevando de profesional tiene muy poco nada más que decir espero que esto no llega más que usted haga lo que tenga que hacer que nos deje tranquilos y que si usted no nos deja tranquilos ya tomaremos los trámites legales que haga falta muchas gracias a todo el mundo y es que esta señora decía que la habíamos amenazado donde donde tenemos amenazado me lo puedes demostrar porque yo tengo audios tuyos donde si hablas más de omega 4 los tengo y tú tienes algún algo algo que nosotros te hayamos hablado a ti mal o porque desde el día que te fuiste de laberinto no hemos vuelto a hablar de ti lo único para decir a la gente que no estabas en el proyecto punto nada más que eso y no hemos pido pruebas ya está bueno simplemente pues pues eso que a ver que aquí se olvida la historia de esta persona yo desde luego ya me había olvidado hace bastante tiempo me ha sorprendido los audios porque no me lo esperaba pero vamos ya tu hermano nos ha dicho que es que que lo haces así siempre y no es la primera vez no ni será la última yo ya me olvido me da igual que no lo sé si si vas a ir a jugar no va a ser a jugar pero vamos no no sé aún por qué y me da igual o sea hasta nunca no quiero saber nada más yo voy a añadir mi pequeño toque de humor porque es que no me sale de otra manera voy a hacerse sutil marianela porque si yo 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 eso de tirar la piedra y esconder la mano como que no me va y no me importa decir tu nombre ya que tú no dices el nombre de omega 4 y omega 4 son muchas personas que estamos detrás no apoyando a omega 4 y trabajando como en omega 4 yo solamente te voy a decir que por mi parte visites a un psicólogo vale porque tienes yo creo que lo que tienes es un problema de personalidad bastante gordo que tú creo que no lo sabes o no lo quieres ver vale así que nosotros tienes que saber que las conversaciones que teníamos contigo es en un grupo de whatsapp amiga mía las conversaciones de un grupo de whatsapp las podemos publicar no queremos pero las podemos publicar y si tú decides ir a un juicio sin problema le dices a tu abogado que lo redacte en papel del culo vale porque es que yo soy sensible al tamaño folio y la verdad que me viene muy mal si quieres pues invitas a ir a juicio vamos a juicio proporcionamos todos esos audios que tenemos grabado y ya el juez estimará pues eso que le vamos a hacer si es que la vida continúa para todo el mundo para ti con omega 4 no continúa en su momento porque tú dijiste que te ibas me parece estupendo y nosotros lo aplaudimos vale pero como somos un grupo nosotros unilateralmente no te íbamos a echar yo por mi parte en cuanto a ese proyecto que se hizo me desvinculé el segundo día que hablamos porque el primero vamos a ver qué es lo que ofreces el segundo dije lo que ofreces es mentira y yo por mi parte me desvinculé seguí apoyando a mis compañeros de omega 4 en sus tertulias son mis amigos y lo serán largo tiempo largo tiempo largo tiempo largo tiempo pero con laberinto pues la verdad es que no me has visto porque porque lo que tú ofrecías era mentira se te cazó el primer día tú cuando vas a hacer un un proyecto de televisión lo tienes todo que tener muy atado tanto las cuentas las personas el proyecto el programa maquetas cuánto va a valer todo lo tienes que tener muy atado todo 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 y ya no solamente atado sino tener esto para hacer esto para hacerlo porque ninguna cadena de televisión ninguna va a poner sus cuartos sobre yo mis compañeros pues oye este hombre es muy bueno en lo suyo pero no es periodista no es abogado no es un hombre con titular acción o universitaria mi compañero que es un crack mi compañero luis tampoco entonces yo creo que un programa de televisión donde tiene que poner mínimo un millón de euros pide muchas credenciales vale para poner mucho dinero en hacer un programa lo más normal es que si dijera el programa que si es diciendo tú vas a hacer tu negocio vas a ganar dinero con tu negocio y tú abres tu negocio con tu dinero y si eso va bien ya hablaremos dentro de un año o de dos de más programas y la cadena pone el dinero a partir de la primera de la primera reunión que tuvimos que no sabía ni por dónde ibas porque no tenías nada en firme yo ya vi que era mentira yo he estado en el mundo de la música y en el mundo de la música como en cualquier tipo de mundo el arte de televisión etcétera funciona así nadie se casa con nadie y como nadie se casa con nadie por mucho nombre que tú digas que tienes marianela que no lo tienes tú lo siento mucho no lo tienes tú lo tienen otros avatares de la vida cercana a ti pero tú no lo tienes yo con todo el respeto a tu familia sobre todo a tu hermano que también es una persona que está un poco huyendo de estos temas tóxicos que tú creas y que se han creado durante años está feo que está feo que tú presentes tu imagen como la hermana de yo como como algo personal no como algo personal que te digo a ti un consejo personal es que no seas la hermana de hace algo por ti misma vale si yo como te he dicho estaba en el mundo de la música si yo hubiera logrado algo en el mundo de la música es por ser yo no por ser el hermano de o el cuñado de o el primo de lo sería por ser yo mismo vale cosa que tú en esa presentación de del proyecto que no llegó a salir yo soy yo soy la hermana de o sea la imagen que tú dices que tú tienes no es ni siquiera tuya cosa que tampoco nosotros aceptamos esa imagen nosotros pues ponemos la presentación que vimos oportuno poner con tu consentimiento claro porque es que si no no la hubieras grabado tú la grabaste y luego dijiste que la quitemos una vez que salió porque todavía no estaban fuera del proyecto y dijiste que se quitará no te no tenéis mi consentimiento le llamaste a mi compañero sinvergüenza como que no tenemos que tu consentimiento si tú lo has grabado si no tuviéramos tu consentimiento tú no lo habrías grabado es así de sencillo te saliste y ya está y quisiste que se quitara y se quitó y se quitó lo aceptaste y encima quitarlo yo no lo hizo el compañero jose pues eso que te lleva a mi me da igual a mi me sobraba también la imagen pues eso eso encima también te llevaste que encima te hicieron caso yo no lo hubiera quitado solamente por dar por culo porque es que yo soy un tío muy simpático pero muy por culero así que marianela que yo no me importa decir tu nombre que sepas que tanta paz lleves como descanso llevas amiga mía pues eso que lo dejan tapas llevas como dejas pues eso amiga mía que corten y ¡Gracias!